Tu silla era el trono en el que te sentabas tú Tu mágico carruaje era toda tu ilusión Pero una noche fría de abril como un rayo Tu juventud, tu juventud voló Tu sombrero de gánster, tu gabardina y tu loción No hay nada como un hombre de palabra y corazón Cuando las muelas empiezan a ceder Y el cansancio no es el mismo de ayer Llega una bruja mala Que se llama vejez No hay nada comparado con la sabiduría Que te dan los años, que te da la vida Caminar las calles en los años 30 No hay nada comparado con un trago de champán Una mujer bonita y una mesa de billar No hay nada comparado con un trago de champán Una mujer bonita y una mesa de billar Guau, 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 guau Y una mesa de billar Y una mesa de billar ¡Abo!